Tomás, Roberto Pénez, Fernando y Álvaro. Acaba de comenzar el partido. Valencia-Nápoles, cuando los napolitanos inician este primer ataque espolicano, el que intentaba llegar a este balón que Camarasa ha enviado fuera de banda. La noche es calurosa en Valencia, muy buenas condiciones el terreno de juego y una máxima expectación para ver al Valencia y al Nápoles, insisto, dos equipos de un alto nivel a quienes el sorteo ha emparejado en esta durísima primera eliminatoria. En un día donde los resultados en términos generales hasta el momento han sido favorables al fútbol español, vamos a ver lo que nos ofrece este Valencia, insisto, ante un rival de cuidado como es el Nápoles, cuarto clasificado el pasado año en la Liga Italiana. Un equipo que se ha reforzado bastante, como ahí vemos a Careca, ha cortado este balón Giner, el entrenador del Valencia, cuando es Fonseca, el uruguayo que ha llegado esta temporada del Cagliari al Nápoles, juega ahí, ha habido una falta, una falta clara a Carbone en esta pared con Careca. Ahí tienen el banquillo italiano cuando vemos ahí la zancadilla a Carbone, uno de los hombres de medio campo con los que se ha reforzado el Nápoles esta temporada. Carbone que ha llegado procedente del Bari, es el número 7, Tern el número 8 procedente del Benfica, Bari el número 4 procedente del Sampdoria, con Policano procedente del Torino. Atención al lanzamiento de la falta, primera jugada peligrosa sobre el portal del Valencia, está Fonseca, está sola. El lanzamiento de Fonseca contra la barrera. Intenta llegar Quique, ha sido más rápido Carbone, Carbone y Quique quienes han luchado por ese balón, es saque de banda favorable al Valencia. El saque corresponde al Valencia, según indicó el juez de línea, juegan los valencianistas cuya principal, hay novedades importantes en su alineación, el lanzamiento ahí para Álvaro, Álvaro perseguido por Ferrara, el centro dejo, a punto estuvo de llegar Pene, y a punto también de ganarse la tarjeta, de haber tocado el balón con la mano. Ligerísimamente alto la primera jugada de peligro del Valencia, en el minuto 2. Juega el Nápoles, es sola, Ferrara, Policano, Policano para Fonseca, ha cortado Giner y es Roberto que vuelve al equipo, tan solo 15 minutos ha jugado Roberto, el pasado domingo en Vigo, después de la varicela que le ha tenido apartado los ternos de juego. Es Fernando, Fernando para Tomás, Quique, mueve bien el Valencia ahora en estos primeros minutos, Álvaro, un debutante en competiciones europeas, ha recuperado el Nápoles, la entrada en falta, a Careca a cargo de Camarasa, el colegiado Horsinger, el austriaco, está recriminando a los jugadores del Valencia que no dejen el balón, inmediatamente que se señala la falta, ya que ha tenido que asumir este partido con muchos riesgos el Valencia en cuanto a hombres en la alineación, ya que la sanción de Boros, cuando juega Term, Term y Camarasa, el sueco, ha interceptado Camarasa, el primer córner del partido, para el Nápoles. Va Zola, al lanzamiento desde la China, Policano, Careca, Fonseca, y Carbone dentro del área. El despeje, le llega a Pari, excelente el lanzamiento de Pari, y también la parada de Semperi, a los tres minutos, el disparo de Pari, cuando hay falta favorable al Nápoles. Ahí vemos de nuevo la jugada anterior, el despeje que le llega a Pari, la volea extraordinaria, del centrocampista, y también la intervención de Semperi. Acá ya Quique, Tomás, está el Nápoles presionando muy bien ahí en el centro del campo, en estos primeros minutos al Valencia, cuando Pénez intentaba llegar a ese balón, y hubo falta de Tarantino. Tarantino que ha entrado, este número cinco, en el equipo titular, en lugar de Franchini, cuando juega Quique. Pénez, Tarantino con él, sigue Pénez, Tomás, está pidiendo Leonardo, hacia él va el balón, Leonardo ha cortado Carbone, el despeje de Carbone, el balón en saque de bandas para el Valencia. Cinco minutos de partido, empate a cero en el marcador, entre Valencia y Nápoles. Es Tiner, quien envía ahí hacia Fernando, hubo falta de Fernando, a Pari. Ahí están emparejados los dos, Pari, y el capitán del Valencia, Fernando. Va a sacar Gali, el veterano guardameta, que llegó al Nápoles hace tres años procedente del Milan. Va a saltar Fonseca y Camaraza, quien corta. Ahora ha sido Corradini, Term, el que baja el balón, para Tarantino. Camaraza al marcador de Fonseca, cuando Term y Quique luchan por ese balón. Tomás, saque de banda, porque ha golpeado el balón en un jugador del Nápoles. Balón para el Valencia. Va a sacar Quique, Fernando, siempre Pari, muy cerca de él. Quique hacia Veloz de Dicci. Controla sola. Term. Term. Ha salido Fonseca en posición correcta, corre Giner. También se empere, no puede coger el balón, pero sí, ha cerrado bien a Fonseca, para evitar que llegase al balón el uruguayo. Hay falta de Fonseca, indica el señor Forzinger. Ha tenido que asumir varios riesgos con la sanción de Boro y la imposibilidad de contar con Ibañez. El entrenador Kidding ha hecho debutar a Giner, que no ha jugado ni un solo minuto hasta el momento de la temporada. Recuperado de su lesión de Peroné, pero todavía sin ningún minuto. Ahí está el seleccionador nacional, Javier Clemente, viendo en directo ese partido. Lo mismo que veíamos antes a Villar, al presidente de la Federación Española, cuando Sola intentaba llegar a ese balón. y ahí fuera, enviado por Tomás. Ahí vemos la falta de Tomás a Sola. Aquí están Carbone y Sola, va a ser finalmente Sola, con tres hombres del Nápoles dentro del área, en busca de ese balón. Ha despejado Camaraza, de momento el hombre más firme, en la defensa del Valencia. El despeje hasta Pénez, corta Tarantino, Leonardo y Ter, tocaron los dos, ante la pasividad del árbitro, lo mismo que luego hubo otra falta, entre Álvaro y Ferrara. Tres jugadores en el suelo, dos del Nápoles, uno del Valencia, en dos acciones. Esta primera, el toque ante el árbitro, queda ahí en el suelo, Leonardo, tras chocar con Term, y luego, ahí vemos esa otra acción, también delante de él, entre Álvaro y Ferrara. El juego interrumpido, minuto ocho del primer tiempo, empate a cero en el marco. Ahí está el sueco, ya recuperado, saca la falta, Velo de Dicci, hacia Pénez, ha despejado Ferrara, camaraza, de nuevo camaraza, ante el balón, que le envió de nuevo Pari, Álvaro y Ferrara, para el Nápoles, para el Nápoles, ahí vemos de nuevo la jugada, estaba en fuera de juego, fuera de juego, de Álvaro, es lo que ha señalado el juez de línea, y el árbitro, Pórtico. Ponseca, Careca, brasileño y uruguayo, los dos hombres de ataque del Nápoles, peligrosísimos los dos. Cuando Pénez, ha ayudado bien ahí a Tarantino, y le falta de Corradini, va a haber la primera tarjeta amarilla, el libro del Nápoles. Giancarlo Corradini, la primera tarjeta amarilla del partido para él, por la acción ante Pénez, ahí lo vemos, como se le había escapado ya el búlgaro, y Corradini, uno de los veteranos ya de este Nápoles, donde lleva cinco temporadas, quien acaba de ver la tarjeta amarilla. Es Tomás, quien puede hacerle de ahí un lanzamiento directo. Efectivamente, y ha desviado Corradini, primer córner para el Valencia. Minuto 10, sigue el 0 a 0 en el marcador. Ahí vemos de nuevo el disparo de Tomás, el desvío de Corradini, y el primer córner para el Valencia. Leonardo al lanzamiento, ya ha habido falta, empujón a hacer, de Roberto. Juega el Nápoles, Corradini, Carbone, ahí con Leonardo, Velodovici, Term, de nuevo Carbone hacia Fonseca, Fonseca y Camaraza, quien despeja, Term, Fonseca en fuera de juego. Había quedado un fuera de juego, salió más rápido, Velodovici, cuando vemos de nuevo la acción, la falta, el empujón a hacer, aquí no se ve, el árbitro ya había anulado la jugada, cuando remató Fernando. Juega el Valencia, Quique. Roberto, Roberto, muy bien para Álvaro, lo vio también Ferrara, despeja Giner, Carbone y Leonardo, los protagonistas en esa otra banda, Vener y Carbone, le quitó el balón en falta. La Carbone con el árbitro Forzinger, va a atacar el Valencia a la falta, de nuevo Leonardo, Camaraza, Fernando, Pémez, Roberto y Álvaro, todos ellos dentro del área, despejó Corradini, Quique, Álvaro, ha atacado Term, Velodovici, abrió bien hacia Leonardo, el centro de Leonardo, y el despeje a córner de Tarantino, segundo córner favorable al Valencia. El partido está respondiendo tal como se esperaba, en dos equipos muy equilibrados, muy igualados, donde el Valencia de momento toma la iniciativa, pero sin crear tampoco excesivas dificultades al Nápoles en defensa. Saca Leonardo, el balón de nuevo a córner, tercero, careca, quien devuelve el balón a su compatriota Leonardo. todo el Nápoles dentro de su área prácticamente defendiendo ante este tercer córner del Valencia. y ha salvado bien Gali ante el remate de Fernando, de Roberto, perdón, sacó bien Gali, cuando ahí está de nuevo Tarantino, ha cortado Fernando, Fernando para Leonardo, el centro de Leonardo, por Radini, de nuevo Fernando, Álvaro, y el balón para Gali, ahora sin problemas. parece que poco a poco va entrando más en el partido, tomando el mando del encuentro el Valencia, que se va sentando mejor en el trono de juego, conforme van pasando los minutos. hay falta ahora de Policano a Tomás. y ahí vemos el remate entre Roberto y Tern, cuando hay falta del Valencia, falta de nuevo de Roberto. Se va a sacar ya Gali. el balón de Gali, Roberto, ahí va Pene con Tarantino, sacó bien el disparo, y da la impresión que no le deja, que le derriba cuando va a intentar rematar de nuevo Pene en una jugada que el colegiado ha estimado como correcta por parte del defensor. Este primer remate de Pene cuando intentó desde el suelo volver a rematar no se lo permitió, el colegiado fuera de juego ahora, de Fonseca. Sigue la ciencia todavía del público cuando se cumple el minuto 15 lo vamos a ver. La primera ocasión obstaculiza bien y ahora ahí cuando intenta levantarse bueno, es una jugada bastante complicada a ver aquí, aquí es una acción en la que sí se puede interpretar penalti pero también el defensor ahí no llega ninguno Pene Pene que intenta llegar al balón y yo creo que sí que ahí hay una un derribo cuando intenta levantarse para llegar al remate en cualquier caso el colegiado no señaló falta no señaló el penalti que de haber observado la falta tenía que haber marcado cuando Fonseca roba ese balón Fonseca y Quique frente a él el centro de Fonseca ha tocado Giner para Sempere corta Term Carbone y Term Careca Careca Fonseca Fonseca con Camaraza de nuevo ha salvado Sempere que rapidísimo estuvo ahí Fonseca y Sempere extraordinario minuto 16 ha salvado otra situación difícil ante el disparo de Fonseca vamos a ver ahí de nuevo la jugada y ahí yo insisto creo que Pene intenta ir al balón y el otro no al ver que no puede levantarse le derriba para mí yo creo que el penalti no lo entendió así el señor Portinger dentro de las cuestiones que se plantean en las jugadas de este tipo donde el defensor intenta no incurrir en la falta y el delantero a veces en provocarla juega de nuevo el Valencia Fernando hay falta ahora de Pari con mucha sobriedad en defensa y en medio campo los italianos donde no pierden demasiado tiempo buscando enseguida a Careca y a Fonseca aprovechando la velocidad y el peligro de ambos Tomás Fernando de nuevo Tomás ha ido bien Tomás aunque luego no pudo precisar el disparo lo tuvo que hacer con el exterior y prácticamente sin fuerza Tomás ese disparo Carbone rapidísimo ha salido ante Velodedich pero reaccionó bien Piner se lleva la pelota Careca golpeó en Velodedich Tomás sigue Tomás Piner cortó Tarantino Tern Careca estaba en posición correcta Fonseca pero no puede llegar dicen Pérez es un peligro constante los movimientos y las paredes y las jugadas en profundidad entre Fonseca y Careca el Valencia tiene más el balón ahí lo juega más en la zona de medio campo pero con menos profundidad el balón se va fuera de banda favorable al Nápoles Nápoles que juega con Tarantino marcando al hombre a Pérez mientras Ferrara se encarga también en un marcaje al hombre de Álvaro con Corradini como libre la zona de medio campo con Carbone Ter, Pari y Zola y adelante Careca y Fonseca corta Camaraza Roberto siempre cerca de él Zola Fernando con Pari Ter con Tomás y Carbone con Leonardo estos son los emparejamientos ahora hay falta a Álvaro de Ferrara el árbitro va a llamar la atención a ambos que se quedaban en el suelo pues en la típica jugada en la que yo te doy tú me das yo te empujo ahí la falta clara de Ferrara y ahí quedaron luego los dos que yo te doy con el codo que tú me empujas te disculpan ambos y el juego que se va a reanudar mientras había venido Careca a la banda para ser atendido la calle a Tomás para Pene despejó Tarantino Giner Leonardo Leonardo Giner frente a el Pari el balón se ha ido fuera de banda no llega Pene tampoco Tarantino y Sigali hubo falta al portero falta de Fernando cuando se cumple el minuto 20 de juego sigue el 0 a 0 en el marcador entre el Valencia y el Nápoles Televisión Española desde el Luis Casanova en esta eliminatoria primera de la Copa de la UEFA cayó Leonardo no pudo controlar ese balón Pari Sola ha entrado muy poquito en juego hasta el momento el pequeño Sola extraordinario el pase a Fonseca y Fonseca que acaba de batir a San Pérez dos acciones perfectas el envío de Sola el control y el remate de Fonseca a los 20 minutos de partido esto si es grave para el Valencia que ve como Fonseca en la tercera oportunidad que ha tenido el Nápoles acaba de adelantarles en el marcador la jugada tuvo un comienzo extraordinario en el pase de Sola que apenas había intervenido en el juego pero ahora lo hizo perfecto ahí lo ven observen el difícil control de Fonseca como echa el balón al suelo con el pecho y ahí cruza donde no pudo llegar Semper Semper que había estado extraordinario en el minuto 3 ante Pari y en el 16 también ante Fonseca ahora ya no pudo llegar a este balón que remató el uruguayo Fonseca que el pasado de Ningo marcó dos goles en Brescia donde ganó el Nápoles 2-4 acaba de adelantar al Nápoles va a sacar Fernando la falta vamos a ver como reacciona Valencia ha despejado ahí Corradini el balón para Leonardo insisten los valencianistas Leonardo que no está la verdad muy acertado hasta el momento le ha hecho falta ahí Carbone y ahí vemos de nuevo la acción de Fonseca el primer gol en el minuto 20 de partido ahí va Roberto no llega Roberto tampoco Pénez faltó Roberto con Corradini ahí está Roberto que está insisto de apenas 15 minutos ha jugado Roberto el pasado Ningo en Vigo después de la enfermedad que le ha tenido apartado bastante tiempo de los entrenamientos y del terreno de juego ha tocado Term Amaraza Álvaro Careca cortó Fernando ante Pari y Carbone quien envió fuera de banda ha quedado en el suelo Carbone ante la entrada en el salto de Leonardo ahí le golpeó yo creo con la cabeza cuando ya había despejado el balón Carbone Leonardo le golpeó de una manera involuntaria va a salir el propio jugador del terreno de juego no permite el árbitro que se quede dentro Carbone queda en el suelo de momento el Nápoles con 10 hombres minuto 23 casi 24 gana el Nápoles por un gol a cero hay falta de Tarantino a Pene va a sacar Tomás Pene Álvaro Roberto y Fernando intentando sacar ventaja de su buen juego aéreo y ha habido falta de Leonardo a Careca está jugando con poco orden el Valencia creo que eso es lo que más está acusando mucho más ahora acuciado por ese 0 a 1 con bastante entusiasmo con una buena disposición ante el partido pero aunque hubo un momento en que se hizo con el control de él los contraataques del Nápoles le están haciendo jugar muy a disgusto y no hay demasiada coordinación en los movimientos sobre todo en ataque ante un Nápoles que se cierra bien que no le importa ceder terreno como ven ustedes aquí jugando ahora intenta abrir esa defensa Leonardo no ha llegado Pénez tampoco Roberto se queja Pénez pero tampoco es una buena fórmula esa de estar cayéndose cada vez que uno se acerca a un remate buscando provocar más que la pelota ahí lo vemos como ni siquiera salta cuando de nuevo insiste el Valencia es Quique el centro de Quique ahora sí remató muy bien Pénez y estuvo extraordinario Gali ahora sí Pénez fue a buscar el balón hizo ese espléndido remate insiste el Valencia es Quique que bien recortó ahí Quique está pasando los peores momentos en defensa a los italianos ahora Leonardo cortó ahí Ferrara y el lanzamiento al contraataque para Fonseca ha desviado Tomás el balón fuera de banda espléndida la oportunidad del Valencia ese remate de Pénez lo mejor en ataque y también la intervención de Gali ahí lo vean que extraordinario remate y la intervención impresionante de Gali la mejor jugada de ataque del Valencia ese remate de Pénez estuvo fenomenal también el portero del Nápoles ahí está de nuevo el búlgaro Pénez para Quique Velodedici ha cortado Corradini Policano Velodedici Ferrara es quien ha despejado ahora el balón lo va a controlar Camaraza es un partido apasionante pleno de fuerza de entrega entre dos equipos que saben que se están jugando muchísimo porque son dos equipos a los que el sorteo ha emparejado dos conjuntos muy igualados Leonardo el despeje de Tarantino Velodedici Fernando Tomás Tomás ha cortado Policano el balón que iba a Quique que ya estaba en fuera de juego va a haber un cambio en el Nápoles definitivamente se tuvo que retirar Carbone como consecuencia de este golpe y entra con el dorsal número 15 Gripa ahí ven ustedes a Carbone como se retira tal vez ligeramente conmocionado y Gripa con el número 15 entra en lugar del lesionado Carbone a los 28 minutos Gripa el primer cambio en el Nápoles como consecuencia de la lesión juega de nuevo el Valencia Velodedici Fernando Fernando para Álvaro Álvaro y Ferrara con ventaja para el italiano ha conseguido su propósito que era dejar salir el balón por la línea de fondo ahí vemos de nuevo la jugada ha sido Kripa ahora quien ha despejado Sola Sola para Gripa Gripa Tern el sueco para Careca Careca Fonseca Careca normalmente siempre un poquito detrás Fonseca el que hace los desmarques y las aperturas a las bandas Tomás fuera de juego de Penex después de línea en dictó posición antirreglamentaria del Búlgaro cuando nos acercamos ya a la media hora de juego gana el Nápoles por un gol a cero al Valencia Corradini Garantino Pari se desmarca Sola ahí recibe Sola el centro de Sola Camarasa siempre el hombre más firme en la defensa del Valencia Gripa y hay falta de Leonardo va a sacar Sola de nuevo Careca Fonseca y Policano los tres hombres que se adelantan siempre en busca de esos balones se despejó Giner Pari Tomás Tomás se llevó ante Pari ahora Gripa Fernando Roberto el fallo de Tomás vamos a ver si lo puede enmendar Roberto que se han tardado que se han tardado ahí con Gripa delante del árbitro que ha señalado falta del jugador del Valencia sería bueno para el Valencia que tranquilizase un poco los modos las formas y después se centrasen más en el juego cuando se haya metido en fuera de juego con Sota está un poco alterado quizá el equipo valencianista por el gol que le han marcado por lo lo que está en juego que es ni más ni menos que seguir en las competiciones europeas pero son dos los partidos las fuerzas están equilibradas y es el Nápoles quien han salido más metido en el partido jugando ahora Spenes pero un partido tiene muchos altibajos tiene muchos momentos jugando Leonardo se llevó ese balón desequilibrado ya y no pudo disparar bien saque de banda ni siquiera de puerta un partido tiene muchas alternativas tiene muchos momentos en los que cambia como consecuencia de una acción o de una jugada o de un golpe de suerte incluso y aquí hay mucho partido todavía hoy y dentro de 15 días vamos a ver si el Valencia que en un momento determinado llegó a hacerse con la situación vuelve a reencontrar hay falta ahora de Policano los italianos son equipos duros muy profesionales muy serios y sobre todo si hay un árbitro que les consiente acciones como esta de Policano ahora bien al fin les muestro la tarjeta amarilla por eso el choque y el barullo no es bueno para el Valencia va a sacar la falta Álvaro segunda tarjeta amarilla del partido para Corradini y Policano los dos del Nápoles toca Álvaro y Gali en dos tiempos Corradini cerró bien a Velodedici y saca ya hacia Fonseca Velodedici y Leonardo el balón para Pari Gripa Term Fernando vamos a ver si el capitán pone un poquito orden en el juego del Valencia Gripa y hay falta de Leonardo que está un poco enloquecido el brasileño no sé si no le sentó bien el reposo que le dio el entrenador el pasado domingo en Vigo pero no está ni acertado en las acciones y además haciendo muchísimas faltas Leonardo cosa que no es habitual en él sobre todo cuando está bien físicamente y de juego saque de banda para el Valencia todos los defectos que está exhibiendo el Valencia hasta el momento son corregibles por la calidad de sus hombres y estamos ya en el minuto 34 sigue ganando el Nápoles 1 a 0 Velodedici Tomás Tomás para Fernando Piner un hombre que también le ha puesto hoy una papeleta importante tener que enfrentarse a Careca en su primera intervención en esta temporada Fernando Fernando abre ahí para Quique Piner vamos a ver si el Valencia empieza a mover el balón de banda a banda no en las paredes ahí donde los italianos cierran muy bien hay un choque ahí entre Penez y Policano cuando Zola hace este contraataque de nuevo Fonseca en buena posición lo que pasa que el zurdo tuvo que rectificar su posición para disparar ahí y de nuevo Sempere extraordinario 34 minutos de nuevo los mismos protagonistas Fonseca y Sempere tuvo que girarse Fonseca ahí lo vamos a ver de nuevo el envío de Zola y al ser zurdo no se atrevió a rematar ahí con la pierna derecha y eso favoreció la acción defensiva del Valencia además de un Sempere extraordinario tercera intervención magnífica de Sempere cuando ahora está Penez con Álvaro Ferrara y Leonardo que le acompañan hay falta de Tarantino es el árbitro quien tendrá que tener mucho cuidado y tendrá que ahí vemos tener en cuenta estas acciones defensivas del Nápoles porque ahí está Clara eso era una tarjeta no había ninguna posibilidad de llegar al balón para Tarantino una tarjeta que le acaba de perdonar Postinger a Tarantino y en ese tipo de acciones defensivas el árbitro está jugando está dando cierta ventaja al Nápoles Leonardo y el remate se le fue arriba ahora a Fernando a Roberto se le fue arriba a Roberto el remate en una nueva oportunidad para el Valencia 36 minutos ahí está el envío que Roberto envía alto segunda buena oportunidad para el Valencia está a cargo de Roberto cuando juegan de nuevo los valencianos Tomás Álvaro otra entrada que va perdonando Postinger una y otra vez a los defensas del Nápoles ahora Ferrara y eso evidentemente acciones como estas que solamente se sancionan con la falta es ya insisto dar mucha ventaja al Nápoles que está jugando al borde de la legalidad sigue quejándose Careca de su muslo izquierdo vuelve a la banda a que le ahí lo vemos y eso no es un buen síntoma si ahí hay una molestia o algún problema muscular es difícil jugar y sobre todo golpear el balón ahí están Pénez y Tarantino gripa la cara de Hidin el entrenador del Valencia preocupado por cómo de momento se desarrolla el partido y cómo va el marcador Álvaro a las manos de Galil le ha cambiado de banda va a volver Careca está pidiendo permiso al árbitro parece que no se percata el colegiado austriaco ahora ya sí jugando juega Quique Tomás le ha quitado el balón Chola Quique recupera para el Valencia la amaraza la amaraza Tomás Tomás Álvaro y estaban fuera de juego estaban fuera de juego Álvaro el juez de línea marcó la posición antirreglamentaria del jugador del Valencia aquí no lo podemos apreciar la posición de Álvaro pero ahí ya estaba la jugada anulada cuando él dispara fuera ya el árbitro había señalado la posición antirreglamentaria que le marcó el linier juega el Nápoles Pari Ripa saque de banda para el Valencia después de línea estuvo con la bandera derecha izquierda finalmente se lo dio el Valencia Velo de Dicci Camaraza Tomás de nuevo Velo de Dicci Amaraza Vene Amaraza Amaraza de nuevo para Quique Quique Álvaro Álvaro y Ferrara y ha enviado ahora sí fuera de banda Ferrara ahí son muy serios los italianos en defensa y entre los serios que ellos son y lo que les está permitiendo el árbitro le está resultando muy difícil al Valencia entrar por las bandas ahí lo intenta Quique y es córner quinto córner para el Valencia se va a cumplir el minuto 40 entramos en esos minutos claves de un partido donde un gol puede hacer cambiar el rumbo del mismo los entrenadores insisten en estos tipos de acciones cuando Tern le ha quitado ahora el remate a Roberto ahí estaba de nuevo Roberto y eso no es una acción voluntaria no tiene razón ahora el público porque eso no es una acción voluntaria o al menos esa impresión el árbitro lo ha marcado así tal vez si hay una repetición podamos ver de nuevo aunque la intención es difícil de ver en una imagen ahí le golpea el balón al jugador está claro le golpea en la pierna de apoyo no hay una acción voluntaria sino un golpeo del balón en la pierna de apoyo Pene Pene ha controlado muy bien el balón para Roberto Roberto Fernando y arriba el desvio Gali bonita jugada al ataque del Valencia el partido está respondiendo sin duda a lo que se esperaba de un enfrentamiento como en estos dos grandes equipos la desgracia de momento es que el Valencia va perdiendo pero si sigue mejorando yendo hacia arriba en su juego todavía la eliminatoria está en el aire queda todavía un segundo tiempo un segundo partido y entre dos equipos tan igualados esto puede cambiar en acciones concretas ahí está de nuevo Pene se entretuvo un poco Gali Álvaro se aprovecha de ello Quique insiste el Valencia estamos en esos minutos donde un gol es fundamental Tomás fuera y lo está buscando el Valencia le quedan todavía tres minutos de este primer tiempo sigue el marcador uno a cero para el Nápoles está Gali ganando tiempo antes de efectuar este saque porque con este tipo de acciones también cortan un poco el ritmo del Valencia que está llegando ahora sí con peligro en estos últimos minutos del primer tiempo Fernando Fernando y Pari saque de banda de nuevo para el Valencia que está teniendo una cierta ventaja también en el juego aéreo en el juego de cabeza tiene buenos rematadores como Roberto Fernando y Pene Quique Álvaro vamos a ver el centro de Quique el balón para Gali ahora con autoridad ante Roberto juega el Nápoles Pari Term Careca de nuevo Term Zola 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 con Seca de nuevo Zola y ahí fuera de juego ahora de Careca fuera de juego de Antonio Careca el fenomenal delantero brasileño que lleva ya seis temporadas en el Nápoles siempre con un rondimiento fenomenal y ahora mucho más desahogado en su trabajo arriba con la presencia del uruguayo Fonseca juega Pene y ahí saque de banda para el Valencia Quique vamos a entrar en el último minuto del primer tiempo el Valencia buscando ahora lo vio Camaraza la posición de Roberto y también Gali se ha decidido a salir el portero del Nápoles y esto ya frena más el juego aéreo del Valencia Gripa y Leonardo el despeje de Leonardo para Camaraza Quique error ahora de Quique Fonseca rapidísimo que bien se ha llevado esos dos balones aunque luego cortó pero de bici pero se ven todos pelean los balones no con demasiadas buenas formas pero ahí está intentando el Valencia de nuevo llegar en estos últimos instantes saque de banda lo hace ya Álvaro para Pénez insiste Pénez Álvaro el centro de Álvaro Fernando que hizo un remate prácticamente imposible entre dos contrarios y ahí está Fonseca con Camaraza ahora hay falta clara de Camaraza que va a ver la tarjeta amarilla tarjeta amarilla para Camaraza por esa entrada que le hizo a Fonseca cuando se había ido de nuevo el uruguayo rapidísimo ahí lo vemos una vez que había echado el balón al suelo le derribó Camaraza tarjeta amarilla primera para un jugador del Valencia cuando ya hemos superado el minuto 45 este es el jugador Ramón Estado mientras ahora si permite que entren a atender que pasado no hizo una temporada completa por una lesión sigue demostrando sus progresos y su buen hacer ahora en el Nápoles Pari Pari con Gripa no llega Gripa saque de banda para el Valencia un minuto y medio ya sobre el tiempo juega Fernando que está intentando poner orden aquí en el juego el Valencia un Valencia que ha jugado bastante desordenado aunque es con mucho entusiasmo en esta primera parte hay falta del Ferrara el Valencia tal vez debían mover más el balón ir menos al choque donde de momento están teniendo ventaja los italianos saca Álvaro a las manos de Gali le entregó ingenuamente este valor Gripa Areca Zola Zola para Tern corto Camaraza Fernando Roberto Pene Pene y ahora Corradini con él sigue Pene Leonardo Leonardo muy bien ahí para Tomás Tomás el esguardo obstaculizado por Ferrara el queja Tomás que golpeó en el italiano el balón ya 48 minutos llevamos este primer tiempo siempre el 1 a 0 para el Nápoles desde el minuto 20 y ahora final del primer tiempo un primer tiempo donde el Valencia se ha movido con más allá donde los italianos con alguna permisividad por parte de Forzinger llevan siempre las de ganas comienza el segundo tiempo con la ventaja de momento del Nápoles por un gol a cero vamos a ver lo que nos ofrece el Valencia en esta segunda mitad ahí está Leonardo y ha habido falta de Gripa recordemos que el Nápoles tuvo que hacer un cambio en el minuto 28 el primer tiempo se entró Gripa por Carbone que se retiró lesionado cuando ha sido Term quien ha sacado ese balón y Álvaro que ha disparado fuera que le ha ido desviado a Álvaro ese disparo a los 30 segundos acá ya Cali que tuvo una intervención extraordinaria cuando ha habido ahí un choque un golpe entre Policano y Tomás ahí está Gripa Gripa para Fonseca Fonseca y Beló de Dici y no cuando ha logrado centrar hacia Zola se ha adelantado su posición al no haber salido Careca ha entrado con el dorsal número 13 Franchini un defensa Franchini por Careca cuando ahí está Fonseca de nuevo en acción cortó Quique de manera involuntaria le golpeó el balón en la mano y se retiró Careca que tuvo que venir varias veces al banquillo con un problema en su pierna izquierda y ha entrado Franchini con el dorsal número 13 un defensa Franchini por un delantero eso ha motivado que Zola adelante un poco su posición para acompañar a Fonseca en ataque ha habido fuera de juego de Pene saca el propio Cali ahí veíamos la posición de lo de Dici y Fonseca y que y Fonseca le quitó el balón en falta en el suelo y es Tomás Franchini y Álvaro falta para el Valencia Franchini ahora está emparejado con Álvaro viene Ferrara a la parte derecha cuando es Tomás Tomás Fernando se adelantó Tarantino a Pene de lo de Dici Quique insiste el Valencia hacia Leonardo corta Ferrara el balón para Gripa Gripa Pineri Fonseca Pene le ha quitado el balón Leonardo Tarantino con él y ahí falta de Tarantino y ahí en esas acciones el árbitro pone orden o los italianos llevan la de ganar paran el juego se llevan el balón y esto en un partido que va ganando el Nápoles es bueno para ellos llama ahí la falta llama a Leonardo y a Gripa el árbitro está anotando los números de los dos Gripa el 15 Leonardo el 6 y vamos a ver si se queda en una anotación o en una amonestación porque sigue llamándoles amonestación a los dos Gripa y Leonardo los dos jugadores amonestados pero insisto el Valencia no debe entrar en esto porque este tipo de acciones siempre les va a favorecer a ellos que van por delante en el marcador cuando va a sacar Tomás balón para Quique fuera fuera de juego Pérez el juez de línea pero el árbitro dio por bueno la jugada del Valencia y se produce el saque de cuenta ha mandado Hidin a todos los hombres del banquillo a hacer ejercicio de calentamiento Leonardo fuera de juego estaba Pérez y venía todavía del borde del área no había dado tiempo a situarse por delante de los defensores del Nápoles seis minutos del segundo tiempo sigue el 1-0 para el Nápoles desde el minuto 20 Corradini para Term Sola y Camaraza Cern ha cortado Ferrara el balón para Fernando Fernando Álvaro y Pérez se lleva Álvaro Álvaro espera que alguien llegue en busca del centro y Gali se adelantó a Tomás que entraba con Corradini Sola estaba fuera de fuego Ponseca cortó velo de Dicci Quique Quique Roberto de nuevo para Quique sigue el Valencia dominando la situación Pene y el balón a córner ahora logran cerrar al Nápoles que ha acumulado muchos más hombres en defensa prácticamente todos menos Ponseca y Sola están defendiendo todo el Valencia ahora en ataque Quique el centro de Quique y ahora el chute a las manos de Gali juega el Nápoles el Pari Sola dos equipos con la defensa muy adelantada Sola no antes que Pene o la cambia ahí para Ferrara Leonardo se le anticipó Leonardo y Gripa que ha enviado fuera de banda Fernando Leonardo cortó Franchini Franchini hacia Fonseca se adelantó Giner y que insiste el Valencia enormemente difícil romper esa barrera de hombres que pone ahí el Nápoles pero lo está intentando por ambas bandas por uno y otro lado ha mejorado el Valencia y vamos a ver de acciones individuales dependen también muchas jugadas Álvaro no pudo superar ahí a Franchini córner segundo para el Valencia en este segundo tiempo va a atacar el propio Álvaro ha sido Corradini quien despejó el balón para Tomás Tomás hacia Fernando difícil el control de ese balón que hace muy bien el capitán del Valencia Fem y Quique ahora fue Policano quedó Quique de nuevo en el suelo el Valencia que insiste el balón para Roberto y el gol del Valencia acaba de empatar Roberto el partido a los nueve minutos y medio acaba de empatar el Valencia al fin Roberto batió a Gali Roberto empata para el Valencia a los nueve minutos ya diez de este segundo tiempo cuando estaba Quique en el suelo un Quique que está ahora que ve la tarjeta roja por una agresión Quique acaba de ser expulsado por una agresión a ese hombre que vemos en el terreno de juego mientras el Valencia acababa de empatar el partido ahí vamos a ver la jugada del gol como controla muy bien Roberto y bate por el palo corto a Gali a los nueve minutos del segundo tiempo el problema para el Valencia es que se queda con un hombre menos cuando había logrado empatar el partido y ahí está el hombre que acaba de ser expulsado Quique por una agresión a Policano Quique había quedado en el suelo ahí estaba como ven ustedes en el suelo Quique Roberto en posición correcta como hace el gol sigue los problemas insisto que esto no es bueno para el Valencia sobre todo cuando acaba de empatar el partido y ya está con un hombre menos ha sido Ferrara quien queda en el suelo estaban quejando los italianos sobre todo a Gripa ahí están como siguen atendiendo a Ferrara Álvaro junto a él iba a poner la pelota en juego Tola cuando la parte del público se ve dirigido contra el palco y el balón está de nuevo en juego despeja Roberto el autor del gol del Valencia estamos en el minuto doce y medio de este segundo tiempo el Valencia desde el minuto diez está con un hombre menos por la expulsión de Quique Fern ha robado Fernando ahí el balón el rebote en la bota de Fernando llega a Cali Quique que fue expulsado con una agresión a Policano pero que se produjo mientras el Valencia marcaba de ahí que prácticamente sólo el árbitro y el juez de línea se percataran de ello Tern le ha ido el balón a Tern saque de puerta le cerró bien Roberto va a atacarse en Pérez Camaraza Tern se había adelantado Corradini Tern para Zola Policano que ha adelantado también su posición estaba adelante Camaraza hubo falta de Zola no vale el envío ese de Fernando había señalado la falta el árbitro que no aplicó la ley de la ventaja pensando que el balón no lo iba a recuperar el jugador del Valencia la presencia de Franchini ha hecho que Policano adelante su posición al quedar Franchini marcando Álvaro y Tarantino a Pérez Gripa Tern ver para Policano Policano hacia Fonseca la ventaja es de Zempere Camaraza que también ha adelantado su posición al quedar marcando solo Ginera Fonseca Roberto cortó Franchini Tomás Tomás Pérez ha cortado ahí Corradini y Fonseca en posición correcta después de línea dio por buena la posición de Fonseca Fonseca y bate a Zempere segundo gol de Fonseca a los 15 minutos en el contraataque volvió a sorprender a la defensa del Valencia Fonseca 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 acaba de marcar el segundo gol juez de línea dio por buena la posición de Fonseca que bate así de nuevo a Zempere peligrosísimo el uruguayo en todas sus acciones ha marcado dos goles y Zempere le desvió dos remates que iban también para adentro hay falta a Álvaro falta de Franchini Leonardo Tomás Tomás para Camaraza frente a el Polícano en el centro de Camaraza el balón para Fernando Pari no pudo controlar ahí el capitán del Valencia Álvaro Álvaro Tomás de nuevo Álvaro se ha ido fuera saque de puerta para el Nápoles una lástima esa expulsión de Quique cuando el Valencia había conseguido igualar el partido ahí vemos de nuevo la jugada en la que Fonseca marcó el 2 a 1 que señala ahora el marcador cuando estamos ya en el minuto 17 del segundo tiempo Fernando Fernando Tene ahí saque de banda favorable al Valencia siempre encima de Pene Tarantino y Franchini con Álvaro Camaraza Tomás Tomás para Leonardo lo intenta aquí ante Gripa el centro de Leonardo también no, no ha llegado a salir no ha llegado a salir por la línea de fondo el efecto lo ha metido y el saque de banda para el Nápoles parece que va a ser el primer cambio ya Idin va a entrar en el equipo Arroyo un hombre en el que se pensaba que hoy también podría ser titular pero he preferido un hombre como Tomás a unas condiciones más creativas por parte de Arroyo Idin en el equipo titular Fernando Fernando para Camaraza Camaraza Álvaro siempre Franchini con él Álvaro Roberto recupera Leonardo para el Valencia Tomás buscando la posición de disparo el despeje para Tern el problema del Valencia es que ahora le pillan en los contraataques Zola Zola y Fonseca no ha llegado el uruguayo pero viene Policano Policano y Fonseca que acaba de marcar el tercero Fonseca acaba de marcar el tercero a los 18 minutos Fonseca acaba de marcar el tercer gol en este contraataque el Valencia va con intención con entusiasmo hacia arriba pero el problema es que cuando le cortan la jugada le vienen estos contraataques que le pillan prácticamente con dos hombres atrás ahí vemos de nuevo la jugada primero de Zola Fonseca ahí no llegó pero llegaba Policano que buscó la jugada hasta la línea de fondo observen hasta el fondo total llega Policano y ahí se la pone a Fonseca para que empuje el tercer gol del Nápoles 3 a 1 para el Nápoles minutos ya 19 y medio ahí vemos de nuevo la jugada ahí como no llega a esa primera pelota pero se ven como solo hay dos hombres en defensa del Valencia 33 del Nápoles de nuevo otro contraataque mientras ven ustedes la repetición Pari ha cortado Velodevici un contraataque en el que venían cuatro hombres del Nápoles Zola Pari Fonseca y Gripa va a entrar Arroyo Camaraza en un partido tan equilibrado la ventaja del Nápoles de estar con un hombre más es impresionante lo acaban de ver ustedes en estos apenas 10 minutos que llevamos de juego en los que el Valencia está con un jugador menos en dos contraataques el Nápoles le ha hecho dos goles va a retirar a Giner y entra Arroyo en el Valencia nombre de medio campo por un defensa a los 20 minutos de este segundo tiempo Leonardo Leonardo para Álvaro Álvaro Franchini Ferró bien Franchini a Álvaro y el propio Franchini quien sale en el contraataque ha habido falta de Leonardo está el autor de la falta va a sacar Gripa Cern Cern para Tarantino Policano frente al Tomás Ponseca y Camaraza que vuelve al marcaje del Uruguayo al salir Giner del campo Camaraza Velodedici ha jugado muy bien Camaraza Insisto es el hombre más firme de la defensa del Valencia desde el primero hasta este minuto se adelantó Corradini a Pene recupera Velodedici Fernando Arroyo Arroyo para Tomás Álvaro buscándolo ahora por la otra banda Tomás Ter frente a él cortó Gripa el balón para Tola arriba solo está Fonseca recibe Tern Tern de nuevo Tola Policano también sube con él aplicó la ley de la ventaja ahí el árbitro Fonseca Fonseca muy largo no va a llegar Policano se había quedado parado y no llegó Policano ese balón ahí vemos la jugada el tercer gol como profundiza Policano ante Camaraza y Giner y entre los dos pone el balón a Fonseca Tampoco Velodedici que de momento ha aportado muy poco a la defensa del Valencia el rumano Pene ha jugado ahí con Tomás pero estuvo más rápido Tarantino sin embargo consigue Pene llevarse el balón Roberto despeja Ter el balón para Sola y ahí Sola Policano y Fonseca salen en todos los contraataques en muy buenas condiciones Fonseca de nuevo en posición correcta le ha quitado Camaraza el balón al uruguayo el mejor hombre del Valencia sin duda Camaraza Fernando Fernando Álvaro 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 Sanchini que siempre va tras él allá donde se vaya de banda a banda el marcaje al hombre es muy férreo sobre Álvaro y Pene fundamentalmente y ahí está Tarantino con Pene el centro de Pene Roberto Arogali sin problemas Gripa Zola Zola y Gripa con todo el campo mucho espacio de nuevo Policano y Fonseca cambia hacia Policano Fernando ha cortado y es córner para el Nápoles primero del segundo tiempo para los italianos va a entrar Eloy por Álvaro Eloy por Álvaro segundo cambio en el Valencia a los 24 minutos y medio del segundo tiempo con el marcador 3 a 1 favorable al Nápoles los tres goles de Fonseca el del Valencia lo marcó Roberto el lanzamiento de esquina lo despeja Arroyo Policano Tomás para Eloy primera intervención del Asturiano corta Tarantino Gripa el balón de Gripa ahora de nuevo para Zola Eloy quien ha enviado fuera de banda 25 minutos del segundo tiempo 3 a 1 gana el Nápoles en el Luis Casanova en el partido de ida de esta Copa de la UEFA va a sacar Pari Franchini Tarantino de nuevo para Pari Franchini Ferrara quien ha enviado ese balón estaba metido Camaraza Pari y Tomás la acompañada a Franchini Policano Sola abre para Gripa el centro de Gripa y por encima de Velodici saltó en falta creo que fue Ferrara que ha quedado en el suelo porque le golpeó al caer con las gotas en la cara a Ferrara sigue el juego es Fernando ahí vemos la falta de Ferrara cuando Camaraza juega ahí para Arroyo 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 Camaraza Fernando en buena posición para el disparo llegaba en buena posición Fernando pero no precisó su remate mientras Ferrara lo están atendiendo ahí fuera del campo de momento el Nápoles también con 10 hombres el Valencia desde el minuto 10 del segundo tiempo por la expulsión de Quique una expulsión que para ustedes y lo mismo que para nosotros no ha quedado nada clara ya que se produjo mientras el Valencia marcaba una agresión a Policano y el árbitro le mostró la tarjeta roja El Hoy Cern Fernando Fernando Roberto insiste el Valencia Arroyo El Hoy y ha desviado Gali bonito disparo de El Hoy minuto 27 que desvió Gali tiene un enorme mérito Valencia que a pesar de ir perdiendo 3 a 1 sigue insistiendo en busca de marcar algún gol a pesar de ir jugando con 10 hombres lo que le exige también un gran esfuerzo físico dejó gripa que la pelota saliera saque de banda para el Nápoles Cern Cern para Zola le quitó en falta Velo de Dici va a sacar Cern de nuevo Cern gripa Cern pero se ven los espacios que tiene el Nápoles al jugar con un hombre más Velo de Dici y le ha dejado Tomás el balón con el pecho a Sempene Eloy Eloy Pene siempre perseguido por Tarantino se le ha ido el balón saque de banda para el Nápoles saca ya Corradini hacia Tern ha tocado Arroyo Velo de Dici Leonardo Leonardo juega con Tomás Tomás intenta sacar fruto del juego aéreo del Valencia pero ahora ya son cinco y hasta seis hombres del Nápoles los que se colocan en esa línea frontal y es muy difícil entrar por ahí Leonardo Pene Gripa y Tarantino se llevó el balón Pene con la mano se llevó el balón con la mano va a sacar Gali 30 minutos ya del segundo tiempo el marcador Valencia uno Nápoles tres tres goles de Fonseca uno de Roberto para el Valencia el Valencia desde el minuto diez de este segundo tiempo juega con diez hombres por expulsión de Quique como consecuencia de una agresión a Policano Gripa Gripa Ferrara Ferrara Chola ahora llega el balón a Sempere el partido a partir de ese minuto diez y sobre todo cuando en el quince y en el dieciocho marcó Fonseca se ha bajado ya porque la diferencia se ha hecho abismal a pesar del entusiasmo que sigue poniendo el Valencia en busca de acortar la desadiferencia Eloy Eloy Pénez le ha dejado muy bien a Fernando el balón no ha entrado qué oportunidad además de jugar con diez hombres en inferioridad de condiciones no está teniendo ninguna fortuna el Valencia que va el remate de Fernando que jugada tan bonita entre Pénez y Fernando pero el larguero envió la brota fuera de la línea lo vamos a ver aquí mejor en la repetición yo creo que esa fue la impresión que nos dio así lo dijo el juez de línea y el árbitro es fenomenal la jugada el balón la larguero y el bote aquí no se ve pero que fue dentro del campo fuera de la portería botó fuera de la portería hay falta ahora de Pénez como digo ni siquiera la fortuna en momentos como este está con el Valencia sobre todo no solo por fortuna sino porque la jugada ya ha sido muy bonita entre Pénez y Fernando Porta Ferrara el balón para Tern con Seca con Cortó Camaraza Arroyo insiste el Valencia Arroyo y Eloy los hombres frescos Pénez Arroyo fuera otra jugada que ha ligado muy bien el Valencia sobre todo apoyándose en estos dos hombres que han entrado de refresco Arroyo y Eloy en esta segunda mitad ahí vemos de nuevo la jugada el envío hacia Pénez este como le deja Fernando es la jugada del larguero y el balón botó fuera de la portería después de golpear en el larguero Fernando Tomás Velo de Dicci Leonardo Leonardo deja Tomás para Camaraza pero a punto de llegar también Policano sigue Camaraza Camaraza Eloy frente a Eloy y Francini toca Fernando y despejó Ferrara y ahora Gripa seca y Velo de Dicci Leonardo la pelota ha salido ahora que de banda para el Nápoles se va a cumplir el minuto 34 de este segundo tiempo juega Zola está haciendo una segunda parte fenomenal dispone de más espacio está más suelto como consecuencia de esa posición que ocupa por detrás de Fonseca tiene que hacer menos trabajo defensivo y está sacando sus enormes cualidades técnicas Zola el único internacional en estos momentos del Nápoles internacional con Italia claro porque Fonseca careca cuando es Eloy quien llevará el balón Eloy despeja a Ter se lleva al sueco el balón para Zola y está fuera de juego Fonseca así que Zola es el único jugador internacional italiano de este equipo porque Fonseca lo es con Uruguay aunque ahora no juega porque está no está de acuerdo con el seleccionador Cubillas Ter es internacional por Suecia y careca por Brasil ahí está Fonseca de nuevo el peligro cuando llega el uruguayo no llega ahora Zola y sí se empere juega Roberto sigue intentándolo el Valencia ya a 10 minutos del final pero el esfuerzo físico ha sido enorme el desgaste tremendo ahora Eloy ha estado ahí más rápido que Policano y estos hombres de refresco lógicamente están haciendo un mayor esfuerzo ahora Pene y Tarantino siempre con él el centro de Pene el despeje de Tern Eloy y de nuevo el despeje del sueco camaraza para Leonardo de lo de Ditt el público todavía no ha visto absolutamente nada de esa calidad que mostraba en el Estrella Roja de ahí que le piten porque el hombre que tenía que ser el cierre de una defensa fuerte y segura todavía no ha demostrado absolutamente nada de sus cualidades de esas cualidades Policano llegó ahora el balón a Fonseca tampoco a Zola normalmente son los tres los únicos que llegan porque los otros siete jugadores se quedan en acciones defensivas insiste el Valencia Arroyo Eloy Pene y Tarantino no bajan la guardia prácticamente ni los marcajes como ven ustedes sobre todo Tarantino y Frankini que están marcando a Eloy y a Pene en ningún momento se ven ahí hacia Velo de Ditt van esos esas protestas Leonardo porque evidentemente de un jugador de sus condiciones o de sus características hay que esperar mucho más que lo que hasta ahora ha aportado es verdad que parece tener esos problemas en el tobillo Leonardo Roberto y ahora ha sido Corradini quien se adelantó a Pene Gripa Tarantino Stern Zola Zola y Fonseca estaban fuera de juego fuera de juego a Fonseca dirigiéndose al juez de línea porque no estaba muy de acuerdo con este al haber levantado la bandera vuelve el Valencia es Leonardo Leonardo ahora disparado muy mal casi al banderín de córner se fue el balón disparado por Leonardo el Valencia sigue buscándolo pero sin ninguna convicción ahí vemos la jugada anterior que fue anulada por fuera de juego a Fonseca prácticamente no la ha habido desde que Fonseca marcó los dos goles de este segundo tiempo y el Valencia se había quedado con diez hombres bueno son factores insisto de unas eliminatorias donde bueno la mayor experiencia del Nápoles sobre todo en en los partidos difíciles en partidos duros se ha impuesto es decir en todo lo demás estaban muy igualados quizá en mejor estado de forma los italianos por los problemas que les hablábamos antes de los jugadores del Valencia pero cuando una eliminatoria está tan igualada dejar al equipo con diez hombres se paga prácticamente con la eliminación en lo que ha supuesto esos goles de Fonseca aunque todavía queda un segundo partido pero a un segundo partido se puede ir con una derrota mínima con un empate pero con este marcador es enormemente difícil ahí está Sola Fonseca del desmarque ante Camarasa y de nuevo poniendo en acción a Zemper dos mejores aplausos ya visto que el partido está decantado en favor de los napolitanos se los ha llevado Fonseca Fene y Tarantino siempre con él ahora Corradini Corradini es quien ha enviado a córner cuarto del Valencia en este segundo tiempo cuando ya nos aproximamos al minuto 40 siempre con ese 3 a 1 favorable al Nápoles efecto Fonseca a todos los jugadores del Nápoles dentro de su área el despeje para Camarasa el disparo de Camarasa fuera como les decía ya no hay ninguna convicción en las acciones de ataque del Valencia en unos hombres que ya están también físicamente muy cansados muy gastados por el sobreesfuerzo que les ha supuesto jugar con 10 Roberto Molicano cortó Fernando saque de banda para el Nápoles ha habido falta de Eloy a Francini ahí vamos a Velo de Dich persiguiendo a Zola corta Fernando Pene Pene Leonardo Leonardo Tomás ha cortado Tarantino ahora Gripa para Leonardo Velo de Dich y Fonseca Camarasa Tomás están muy marcados todos los hombres del Valencia Fernando vio ahí un pequeño hueco sacó Pari y ahora Gripa Fonseca en fuera de juego no, no ha salido él dice que ha salido de su campo pero no es verdad estaba un poco metido junto a Camarasa dentro del campo del Valencia juega Zola Zola y Francini que le ha dejado ese balón a Fonseca que marca el cuarto Fonseca Fonseca exhibición del uruguayo no es extraño esos gestos porque en el 42 acaba de marcar el cuarto la jugada una vez más de Zola el balón ahora a Francini y Fonseca el gran triunfador de esta eliminatoria en un campo que pudo ser el suyo ahí lo tienen esta es otra de las características de los grandes goleadores cuando se quedan solo frente al portero difícilmente el balón iba allí que estaba en buena posición tanto Francini como Fonseca siempre el balón ahí está por delante de él y ante el portero un portero que no es fácil de batir como Sempere en el uno contra uno siempre le ha batido en la noche de hoy en las cuatro ocasiones que se ha puesto frente a él 4 a 1 para el Nápoles minuto ya 43 desgraciadamente hemos visto una exhibición del Nápoles digo desgraciadamente no por el Nápoles sino porque ha sido frente a un equipo español en este caso frente al Valencia Policano esperábamos yo creo que todos ver un partido mucho más competido ha habido falta ahora de Policano a Roberto un partido como fue prácticamente en la primera parte donde jugaron mejor los italianos pero hubo lucha porque hubo más igualdad pero el desequilibrio ha sido total y absoluto desde el momento en el que empató el Valencia en el minuto 9 y se produjo al mismo tiempo la expulsión de Quique por una agresión observen lo que se convierte en una eliminatoria va a sacar para sacar Gali ya está superado el minuto 44 4 a 1 para el Nápoles Leonardo Leonardo Tarantino y de nuevo Fonseca solo antes en Pérez Camaraza y Fonseca exhibición del uruguayo el quinto y el público de pie aplaudiéndole el público de pie aplaudiéndole el Luis Casanova no solo esos que son los napolitanos sino todo el público del Luis Casanova está en un aplauso total y absoluto a Fonseca que acaba de marcar el quinto este silla recreándose en la suerte y mostrando todas sus excelentes condiciones velocidad facilidad para el desmarque habilidad en el regate y imparable en el último toque en el remate final ahí lo tienen ante Camaraza se empere observen desmarque velocidad el regate la habilidad y el remate con eso es el cierre a este partido que acaba de finalizar ante la exhibición de ese hombre pero